El ex amante de Hande Ersel y Hakan Savansi se enamoraron. Bienvenidos a mi canal de YouTube de Bajar. Antes de pasar al vídeo, les agradecería que se suscribieran a mi canal y me apoyaran y si les gustan mis vídeos, espero sus comentarios. Hakan Savansi intimida al ex amor de Hande Ersel, Mehmet Dinserler. Te mantendrás alejado, dio el mensaje. Cayó como una bomba en la agenda de la revista. Hande Ersel se ha estado haciendo un nombre con su vida privada durante un tiempo. El amor de la hermosa actriz con el empresario Hakan Savansi continúa sin cesar. Hande Ersel, quien tuvo una relación amorosa con Mehmet Dinserler durante un tiempo, saltó a la palestra con un movimiento que hizo su exnovia recientemente. Al empresario Mehmet Dinserler le gustó una foto de Hande Ersel, que ahora está con Hakan Savansi, en las redes sociales. Mira cómo reaccionó Hakan Savansi ante Mehmet Dinserler, quien se enfureció por los comentarios. Ersel, cuya relación está en agenda, ahora está enamorada del empresario Hakan Dinserler. La pareja, que lleva un tiempo junta, acudió recientemente al Festival de Cine de Cannes. Hakan Savansi, uno del dúo que se mostró en el aeropuerto después del festival, se molestó por la presencia constante de las cámaras y reaccionó ante el reportero. Ersel, quien dijo que a Savansi le incomodaba que la vieran en el aeropuerto todo el tiempo, dijo, fue una reacción porque ella estaba en el aeropuerto. Podemos filmar en cualquier lugar afuera, pero es realmente incómodo estar en el aeropuerto todo el tiempo. Era obvio que estábamos cansados allí, y la reacción fue de aprobación. Hande Ersel por otro lado, ella defendió a su amante, quien reaccionó al reportero. Poco después de la defensa de Hande Ersel de su amante, Hakan Savansi también tuvo un ataque de amor. Punto. Mehmet Dinserler hizo un movimiento impactante con su ex novia, Hande Ersel. Mehmet Dinserler, a quien le gustó un vídeo publicitario de la bella actriz en Instagram, de repente cayó en el lenguaje de las redes sociales. Hakan Savansi, quien vio los comentarios y las noticias sobre la simpatía de Mehmet Dinserler en las redes sociales, no pudo controlar sus nervios. Si bien se hicieron comentarios sobre Dinserler, como, está persiguiendo la agenda nuevamente, se hizo una acusación. Savansi envió un mensaje a Dinserler, mantente alejado de Hande, a través de sus amigos en común con Hakan Savansi, quien ha sido conocido como una socialité coqueta por un tiempo. La pareja, que prefirió vivir su relación en secreto al principio, no duda en posar de la mano recientemente. Quienes vieron a la pareja junta comentaron que el matrimonio está cerca. Hemos llegado al final del vídeo, amigos, gracias por ver el vídeo hasta el final, quédense con salud y amor, nos vemos en el próximo vídeo, adiós.